¿Hicimos lo correcto? Creo que fuiste algo duro con tu papá. Tú eres muy dócil, Bajar. ¿Cómo olvidaste lo que ha hecho? No lo olvido, pero... ¿y si en verdad está arrepentido? ¿Realmente creíste que está arrepentido? No deja de ser tu padre. ¿Diga? No digas que estás hablando conmigo. ¿Podemos hablar? Ahora no es un buen momento. Por favor, necesito que hablemos. Está bien, yo te lo llevaré. Bien. Hay una casa roja adelante, de la parada del autobús. Te esperaré ahí en la calle. Bien, ahí te veo. ¿Bajar? ¿Saldrás? Le daré unos libros a Isegul. Está cerca. No me tardaré. ¿Bajar? Los libros. Cierto, los olvidaba. ¿Bajar? Entra. Gracias por venir. Mire, no tengo mucho tiempo. Para venir tuve que mentirle a Kemal. No te quitaré mucho tiempo. Está bien, lo escucho. Yo... lamento mucho todo lo que... lo que hice. Pero ahora sé que actué mal. Ahora dice eso, pero... Yo sé que no confías en mí. Pero como dije, esperaré. Conozco a mi hijo. Es un terco. Hace lo que quiere. Señor Osman... Querida, escucha. No entiendes el dolor de un padre. Que pierdes un hijo. Escúchame bajar. Mira. Eres muy joven y... No piensas ahora en la muerte. Pero cuando... Te conviertes en padre... Y te vuelves viejo, no puedes... Dejar de pensar en tu muerte. Después de lo que le sucedió a Suré... Temo que algo me suceda. Antes de que Kemal me perdone. Pero ahora... Me doy cuenta que hice mal. Lo sé. Sé que es tarde, pero... Ahora creo en tu honestidad. Y en lo mucho que amas a Kemal. Quiero... Quiero... A mi hijo de vuelta. No sé si tú puedas... Perdonarme. Kemal... No seas tan duro contigo. Estoy bien. Tranquila. Estoy bien. Pero... Desearía que fuera como dice. Me gustaría que mi padre estuviera arrepentido. Pero no es así. Lo conozco. No, no. Déjame abrir. Hola, señora Sephi. Bienvenida, hija. ¿Qué sucede? ¿Cómo ha estado, señora? Bien, pero... ¿Ay, Sehul? Hola. Ah... ¿Se encuentra a bajar? Tal vez vio a alguien en el camino. Ay, Sehul mintió para cubrir la señora. Sé que algo sucede, lo sé. Hola, Kemal. ¿En dónde estás, Bajar? Yo estoy... Estoy con Aisegul. Bajar, no me mientas. Aisegul estuvo aquí hace un minuto. No estarás con Verado, ¿sí? No, no estoy con él. Te explicaré al volver. Bajar, dímelo ahora. Kemal, no hagas esto. Te diré cuando regrese. Ahora tengo que irme. Bajar. Algo pasó. Puedo jurarlo. Seguramente Verad está involucrado. Hijo, espera. Verad, si tienes algo que ver, será tu final. Te lo juro. Hola, Bocán. Hola, amigo. ¿Cómo estás? Un padre no puede dejar ir a su hijo, así de sencillo. Piensa en tus padres. ¿Crees que ellos te lastimarían intencionalmente, Bajar? Por supuesto que no. Pero... He cometido errores. Lo sé. Pero yo... Soy padre después de todo. Quiero ver a mis hijos hasta el final. Pero conozco a Kemal. No me perdonará. Solo tú puedes convencerlo. Él está enamorado de ti. Por eso está contigo. Quiero a mi hijo de vuelta, Bajar. ¿Podrías ayudarme? ¿Como mi nuera? Yo no sé qué decir, señor. Solo cree en mis intenciones. Dame tu mano. Kemal. Kemal me está llamando. Tengo que contestar. ¿Hola, Kemal? ¿Dónde estás, Bajar? Ya voy. ¿Pasa algo? Que me digas dónde estás. Estoy en... en el mercado. Pero ya voy para la casa. ¿Está bien? Señor, tengo que irme. Kemal está molesto. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Gracias por ver el video.